¿Sorprende el resultado del partido Bolívar San José? No, no. Yo particularmente te voy a decir mi opinión. Un equipo que viene de ganar 4-0 en el extranjero y con el plantel que tiene, particularmente a mí, me parecía que podía tener otro resultado allá. Pero bueno, esto es fútbol y pasó lo que pasó.